Esta es la Chevy Blazer EV, pero ahí atrás de mí, no sé si lo pueden ver bien ahora, está la nueva 2025 Hyundai Tucson que es la que vamos a hacer ahora, pero la competencia entre esto y aquello, esta está fenomenal, pero fenomenal aquella también, que difícil es comprar un carro hoy en día. 2025 Hyundai Tucson, en esta categoría de SUVs medianos, que es prácticamente la número uno de venta en todo el mundo, de todas las marcas, que es muy difícil hoy en día comprar un auto, esa Blazer está de primera, esta está de primera, tiene la RAV4, tiene la CR-V, hay un montón que son todas buenas, algunas han tenido problemas en el pasado que lo han corregido, algunas hacen el refresh, el refrescamiento de la camioneta, como digo yo en este caso hicieron un refresh completo por dentro y por fuera, más por dentro que por fuera, entonces vamos a verla porque vale la pena, está muy linda, pero muy linda, pero está metida en una competencia dura y en esta competencia quién va a ganar, bueno el que haga mejor marketing, el que tenga mejores, si yo le digo a ustedes compren esta, mucha gente la compra porque me preguntan, si yo compro la Blazer, mucha gente la compra porque me pregunta, entonces en qué me voy a basar yo para tomar decisiones así tan importantes para la vida de otra persona, como comprar un carro, porque a veces es la inversión más grande que vas a hacer en tu vida, en un montón de cosas y también me llevo mucho, me gusta la sensación que me dé, a lo mejor no es la que más vende, pero a la que más me gusta, porque esto es como la fresa y el chocolate, a qué te gusta más a ti. Estoy aquí en California en un evento de este Volvo EX90, un carro fabuloso, una parada técnica aquí para decirle que por favor aprovechen, suscríbanse a mi canal, porque necesito que se suscriban, que activen esa campanita para que sea notificado a cada vez que yo pongo un vídeo y eso yo se lo agradezco mucho porque me está dando acceso a mí a unos lugares espectaculares, al poder seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. De los cambios que hicieron acá, importante cambio, retocaron las luces, estas son las señales de doblar, porque ahora esta parte está incorporada a lo que es la parrilla, estas son las luces de verdad, que son reflectores y hay entradas de aire que son totalmente funcionales por el lateral, que le quedan bastante bien. Ahora la parrilla es más cuadriculada, estas piezas están más notables, se ve muy linda en general, esta parte de abajo es toda nueva, el diseño, la entrada de aire, todos los rediseñamos aquí en la parte de abajo para darle ese nuevo toque a lo que es esta cresta del frente del carro con la luz y la cámara central ahí en el medio, logo de Hyundai que se lo mantuvieron negro, este es la Limited, por aquí adentro los motores si no son nuevos, los motores lo trajeron de vuelta acá, porque son motores muy buenos y hay tres opciones acá para ustedes, tenemos primero esta que es totalmente gasolina, 2.5 litros, 4 cilindros en línea, que tenemos 187 caballos de potencia con 178 libras de torque, en esta versión límite la transmisión es automática de 6 velocidades, hay una versión híbrida, en esa versión híbrida tenemos 1.6 con 231 caballos de potencia, ahí tienes una transmisión automática de 6 velocidades, también hay una versión plug-in con el mismo motor, ahí tienes 268 caballos de potencia, también automática de 6 velocidades, como se dan cuenta aquí no tenemos nada de CVT, esta gente trata de cuidarse mucho de eso porque sabe lo que está pasando con otras marcas con la CVT, entonces es un motocito muy bueno, esto tú lo cuidas y esto no tiene fin, esto no tiene fin, estos GDI son fantásticos. Una cosa importante, el capó cuando lo levanté es súper pesado y no tenemos subhidráulica, tienes la varita mágica para aguantarlo pero no es subhidráulica, esto también es nuevo, aquí cambiaron totalmente también el diseño de lo que es el ring, estas son 19 pero también tiene 17, depende el modelo que hagas recuerde que este es el límite y me gustan mucho los cortes que han hecho aquí, yo no voy a decir que han copiado otras marcas que tienen algo similar pero el toque que le han dado me gusta bastante porque la hace bien cortante que es lo que estaban tratando de lograr ellos con un guardafango negro aquí en la parte de arriba que tampoco le queda mal, cuando el carro es otro color se nota mucho más el guardafango negro con todo el captador de luz que tiene en la parte de abajo. El diseño cortante este que sacaron esta gente de Hyundai y de Kia es impresionante, todo termina en un punto pero son líneas que van cortando el auto delante atrás por donde quiera que lo mire, aquí tenemos otro punto de terminación que se ve lindo, captador de luz grande en la parte de abajo que por supuesto no es como este material que es tipo piano, este no, este me gusta más, entrada sin llave aquí puedes entrar con las aplicaciones, la llave que tienes en el teléfono, un montón de maneras de entrar y la puerta sólida, sella bien espesada, no me acuerdo en que auto andábamos ayer donde la puerta no se llaba, no se sentía tan sólida la puerta, esto me gusta mucho, cuatro puertas grandes, rieles en el techo y miren el tamaño que tiene, estamos hablando de un auto SUV mediano pero se ve lindo, se ve lindo. Bueno aquí atrás miren el espacio aquí adelante y el espacio de carga es grande también, tenemos porque estos asientos lo puedes poner a la medida que quieras tenerlo, son reclinables aparte que se acuestan completamente para crear más espacio de carga, dos portavasos, dos conectores de USB con salida de aire acondicionado independiente, tenemos mallitas, techo panorámico que llega hasta acá atrás, arriba de mi grandísimo, bocinas en las puertas y bueno el espacio, miren el espacio ustedes, yo estoy sentado, esta posición de manejo es la posición que venía yo ahí y miren todo lo que sobre en las piernas, o sea que el piloto va a ir cómodo pero los pasajeros van a ir también muy cómodos. Me muestro acá, tenemos de los dos lados para batir los asientos completamente hacia delante, miren el espacio de carga que tenemos aquí en la parte de atrás, gigantesco, en la parte de abajo hay una rueda de respuesta full, ok, full full full, lindo, mucha carga, hay un conector de 12 voltios, aquí atrás también hay bocinas pero esto convierte en un auto muy versátil para todo tipo de cargas, tus visitas a Costco, a Walmart, lo que tú quieras, aquí te cabe toda la compra completa y él cierra con un botón que tenemos acá, y ahí lo tienes. Cuando ponen la señal de doblar, la señal de doblar está a la izquierda, él enciende la cámara como lo hacen todos los Kia, todos los Hyundai, hasta los Genesis, tenemos un sistema, lo compartieron todos, a la derecha y a la izquierda para ver lo que tenemos para doblar. Viene con conexión inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto, súper cómodos los asientos, tenemos un nuevo sistema de pantallas acá, que yo se lo voy a estar comentando, estoy subiendo aquí ahora el asiento a la posición que yo voy a estar cómodo, tengo también soporte lumbar, hay un monitor para la cara mía, según el modo que yo lo tenga aquí yo funcionando conmigo, aquí tengo un bloqueador central, los modos de manejo que tengo son nieve, el mío, mi modo My Drive Sport, normal, yo lo voy a dejar en el modo Sport, para que se sienta un poquito más dinámica la cosa aquí adentro, tenemos una nueva palanca, depende del modelo que tengas también, para las marchas, las funcionas acá, reversa, Drive, y el parking adelante, yo te quiero mostrar que cuando pones reversa como ahora, esa es la cámara, también tengo la cámara que me enseña el auto, 360 grados arriba, abajo, como yo lo quiera ver, y ahí está, se puede ver, eso está muy bien, la calidad de la pantalla está bastante impresionante, bastante buena, bastante buena que está, y cuando estás rodando con el auto, ajustas el volante a la mano izquierda, pero no es electrónico, aquí tiene el telescópico, sube y baja manualmente, con dos paletas detrás del volante, esta pantalla tiene 12 pulgadas y media, la de la anterior era 10.5 si no me equivoco, y era picada en dos pedazos, esto es una sola pieza grande con el clóset central incluido, flotante, que le queda bastante bien, han trabajado todo el diseño aquí adentro, lo cambiaron, controles para aire acondicionado, lo tienen todos acá, con los controles del aire en la parte de arriba, acá están los modos de manejo al centro, control de descenso, cámara, el bloqueador, cargador inalámbrico lo tenemos acá, dos portavasos, el compartimiento que adentro está bastante bien, pero también tiene este, verdad, pero no solamente ese, si no tiene todo esto aquí, para poner lo que tú quieras ahí, para lo que sea, y todo eso está fantásticamente bien, queda muy, muy elegante, muy bonito, incluso los materiales que han usado aquí, lo he visto yo en el Hyundai Ioniq, en varios, ya he visto este tipo de material, estos asientos en el límite, dice que son de piel, yo les puedo decir a ustedes que esto no es piel, solamente a lo mejor algún toquecito en algún lugar y más, bueno, sí, mira, este toquecito aquí es piel, el resto no es piel, yo se los digo a ustedes, es un material sintético, aquí abajo tenemos más espacio, espacio adelante, tenemos aquí tres conectores, verdad, más los dos que tenemos atrás, hay un conector y tú decides si es para cargar o si es para la conexión de USB con el auto y 12 voltios aquí en la parte de adelante, me gusta mucho la línea esta de salida del aire que siente muy bien, del otro lado tengo dos memorias para los asientos, las puertas tienen buenas terminaciones, también en la parte de arriba de la puerta se siente con buenas terminaciones, vamos a hablar por aquí, acelerar un poquito, claro, como yo lo tengo en el modo Sport, él utiliza toda su fuerza para demostrarnos que aquí está muy bien el carrito, pues sí, el carrito está muy bien, yo siempre he dicho que esta gente ha hecho un trabajo que le han quitado las ventas, estos coreanos a los japoneses, en todas partes del mundo se le han quitado, con autos de muy buena calidad, como por ejemplo esto que tengo aquí, que es la nueva 20-25 Tucson, mejorada, pero es muy mejorada, yo le diría que lo que hicieron aquí fue como un 30% de mejoras, que es bastante en un ciclo de un auto que le den esa cantidad de toques y cosas a las camionetas, a los carros, a lo que sea, y si lo voy con las paletas, 5, si lo llevas con las paletas también él responde bastante bien, esto tiene también asistente de parquearse solo, yo nunca hago eso, como tengo parqueo en mi casa y voy a parqueos que son parqueos, pero sí tiene asistente de parquearse solo, todo lo que es la seguridad, super equipado con detectores de todos los puntos que te puede imaginar del auto, porque tenemos la vista de pájaro 360 grados, aquí tenemos a la derecha el volumen, depende el fabricante, el volumen y el bluetooth están a la derecha, todos los controles acá a la izquierda, ahí lo activas, el cruz control adaptativo, ahí mismo puse la distancia para ir a 20 millas por hora, la distancia entre autos, me está diciendo lo que hacer con el pedal, bueno todo este equipamiento es parte de este auto y créanme, es amplio, no es un autico, es un auto que se siente amplio, mira como hay autos adelante, él tiene puesta la distancia para cuatro autos, no me deja acercarme al auto delante, se me protege, ya el auto está pensando, hey vas a chocar, vas a hacer esto, están activados en este momento todos los sensores, están activadas también las líneas de yo mantenerme en línea, aquí incluso al medio de la ciudad lo está haciendo bastante bien, tengo el Tesla aquí al lado mío, y qué pasa con el Tesla que se están para acá, bueno la cosa es que llevo todo activado, me está diciendo que estoy con una sola escolar, porque el headstop display del auto es también buenísimo, bastante grande, techo panorámico gigantesco delante atrás, que le da una iluminación y una vista al auto muy buena, ya más adelante si en un lugar como en Miami se calienta el día, pues lo cierras y punto, es muy, muy, muy equipado el auto, a mí me parece que está bien por el precio, está 10 mil dólares por debajo del precio averaje de venta de un auto en Estados Unidos, que estamos hablando de 50 mil dólares, este cuesta 41, eso está 10 mil dólares por debajo del precio averaje de venta de un auto aquí en los Estados Unidos, qué les parece, yo creo que deben darse la oportunidad de probarlo, el closet central es todo digital, pero los relojes en sí son analógicos, que me gusta bastante bien cómo se ven, es todo digital, lo hicieron tan bien que hay que mirarlo bien, para ver, aquí al lado derecho tenemos un botoncito que es para la huella del auto, se abre la tapa de atrás, controla la luz, se quita el control de tracción, super, volumen por favor, con botones de verdad, igual que los botones de subir y bajar el aire acondicionado son de verdad, calefacción y enfriamiento para todos los asientos aquí adentro y tiene lo que se llama el Blue Link de Hyundai, que es parecido a lo que usa General Motors por OnStar, se dan un montón de servicios por suscripción, por supuesto, muy bien, tiene buen consumo, ya vieron, depende el motor que tengas, yo creo que el que mejor te da es el plug-in, porque el plug-in te da una cantidad de millas solamente en el modo eléctrico, vamos a doblar por acá, miren un Rivian ahí frente, también me gusta mucho también esos Rivian, miren el amarillo ese que bonito, muy bien, fue del auto, igual sigo con la posicionamiento del carro entre las líneas solo automático, porque esta calle está muy bien marcada de líneas y lo hace muy bien, pero muy muy bien, wow, me ha gustado bastante, bastante bastante, lo voy a poner ahora en modo My Drive, bueno, en modo normal, quiero ver qué pasa cuando lo acelero en modo normal, si se siente tan robusto así como se siente cuando está en el modo Sport, ahí te va marcando dónde está en este momento la transmisión, en qué cambio está, cuando te paras, muy buen espacio incluso aquí en la cabeza, agarraderas acá, ahora cuando compite con el Blazer IVS que está en mi casa, es complicadísima la decisión, complicadísimo el volante por supuesto, es nuevo con el mismo toque que tenemos en los autos eléctricos, ya no dice la HD Hyundai aquí en el centro, el volante está completamente diseñado con costura, el volante sí es piel, porque aquí si tú sientes bien bien la diferencia que el volante sí es piel, vamos a acelerar, si al acelerar un poquito más fuerte cuando está en el modo Sport, pero igual para lo que es buenísimo, buenísimo, además yo creo que tienen la ventaja de la garantía esa que ofrecen ellos que no la ofrece nadie y ellos no han perdido dinero ofreciendo esa garantía, absolutamente para nada, está muy bien, muy bien, muy bien posicionado en todo. Aquí tengo el precio sugerido por el fabricante para este modelo así equipado como está, son 41 mil 400 dólares ok y eso incluye 1.395 dólares de envío, lo que significa que en el concesionario no sé si te lo van a subir o si te lo van a bajar o que van a hacer con ese precio, la cosa es que acá tiene una subida muy completa y según el modelo, porque aquí esta es AWD, pero hay que no son AWD, por ejemplo la de 2.5 tracción frontal tiene un consumo de gasolina de 25 en la ciudad y 33 en la autopista 28 combinado, la 2.5 AWD como esta que tengo aquí tiene 24 en la ciudad, 30 en la autopista y 26 combinado, la híbrida, esa te hace 38 en la ciudad, 38 en la autopista y 38 combinado, esa no cambia, la híbrida AWD, esa te hace 35 en la ciudad, 35 en la autopista y 35 en la carretera y la plug-in, esa te hace 32 millas full, porque esa es plug-in, mucha variedad, todas tienen tracción frontal o tracción a las cuatro ruedas dependiendo de tu gusto. Aquí sí tomaron el trabajo de guardar el limpia para brisa en la parte de abajo, un auto pequeño lo hicieron, o sea que cualquiera lo puede hacer. La luz enciende muy bonita, rediseñaron un poquito lo que son las luces de freno y todo lo demás y acá los tubos de escape están por la parte de abajo, se abre por aquí, se abre desde adentro, se abre con la llave y ahí la tuvieron, esta es la nueva 20-25 Tucson, esta es una SUV muy competente, puedes comprar de las que compiten, la que mejor negocio te dé y la que más te guste, esa es la que tú vas a comprar, porque yo creo que todas están bastante bien. Nos vemos en la próxima. Sincronización Andrea Oroz